Voy a hacer eso para romlar, voy a quedar de beber Voy a buscar un poco de comida, voy a jugar y ver Voy, 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 voy Voy a bajar por la tiza y me senda que amaré tú Voy a buscar por la tiza y me filó a tu cielo azul Voy a buscar un cariño como un poco en el bar Y voy a hacer un traje, no voy a colocar todo el canal Me la prendí mi mano bien Vamos a sonar unos palos pa' que me quieran por siempre Como sea verdadero, pa' que me quieran mal Me la prendí mi mano bien Vamos a sonar unos palos pa' que me quieran por siempre Ay hombre, me mi lucero, pa' que me quieran mal Me la prendí mi mano bien Y cuando tenga el permiso podemos dar los brazos Para buscar allá en los ríos de tierra azul Con el rosario pa' que me quieran por siempre Y cuando tenga el permiso podemos dar los brazos pa' que me quieran por siempre Y cuando tenga el permiso podemos dar los brazos pa' que me quieran por siempre Y cuando tenga el permiso podemos dar los brazos para el amor Me la prendí mi mano bien Vamos a sonar unos palos pa' que me quieran por siempre Como sea verdadero, pa' que me quieran mal Me la prendí mi mano bien Me la prendí mi mano bien Me la prendí mi mano bien Vamos a sonar unos palos pa' que me quieran por siempre Ay hombre, me mi lucero, pa' que me quieran mal Me la prendí mi mano bien Me la prendí mi mano bien Si fuera bien Me la prendí mi mano 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 bien Solo por mis ganas de comprar a dar Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no se bañará Y de todo el ser se escondía al mar Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no se bañará Y de todo el ser se escondía al mar Esperar por ella sin perder la calma Y de todo el ser se escondía al mar Y de todo el ser se escondía al mar Hasta el sol de hoy yo no se bañará Y de todo el ser se escondía al mar Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no se bañará Y de todo el ser se escondía al mar Y de todo el ser se escondía al mar Y de todo el ser se escondía al mar Hasta el sol de hoy yo no se sellía al mar Y de todo el ser se escondía al mar Y de todo el ser se escondía al mar Y de todo el ser se escondía al mar